Transmisión iniciada Vamos a hacer con un poquito más el micro Muy buenas a todos Es 12 de marzo del 2024 Son las 6 y media de la tarde Aunque lo tengo todo cerrado Y tengo una pequeña iluminación aquí Lo he puesto un poquito menos Porque parecía que me estaban interrogando Para que esté todo más a gustito para mí Además hace un viento y está lloviendo Así que persiana bajada Y estoy merendando Tengo un café y un pan con mantequilla Y unas cosas de chocolate Que me la han regalado Mi amiga Esi De Holanda Por lo visto es muy típico allí Y dice que a los extranjeros les encanta Y efectivamente A mí desde luego me encanta Voy a poner el chat Twitch En directo Ese soy yo Y bueno voy a jugar al Warhammer 40.000 Battle Sector Que entiendo que es un juego No muy divertido a los ojos A la hora de verlo a alguien jugar Lo entiendo Pero a mí es que me entretiene mucho jugarlo Así que mientras estoy merendando Y estoy aquí Por los juegos Y el que quiera que venga y el que no puede No hay ningún problema Pero es que me gusta mucho Y para un día como hoy Una tarde como ahora Y que estoy Merendando Y eso La verdad que a mí este tipo de juegos Me flipan Me encantan Mente Tienen un montón No sé ni de qué va Quiero decir que no estoy pendiente No sé Los personajes Ni la historia Me la pela Pero es que me gusta mucho Lo que me propone Vamos no hay ningún pero El videojuego es el videojuego Siempre lo digo A ver este hombre Me está contando algo muy Balfora No paran de nombrar Balfora Balfora Ciudad de vacaciones Even the dust Of a city Mm-hmm Mm-hmm Los agresores juntos All right Así ya queda O despega No Ahora sí Ah Bring me your broken And your outworn And I will repair them And you Rolling to position Uno, dos Y el tercero A la izquierda Muy bien Me gusta a mí la musiquita del juego Me da un rollo guapo Confermed Coño que pasara ahí Confermed Ranged plasma On request Move him into position We follow his light Challenge accepted We are the walls We are the guns Undomitable ha sido seleccionada para matar a estos y y y y y y y y y ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! ¿Llegas? No. ¿Dónde está el... Sí, ahí te busco. Por él. Perfecto, perfecto. ¡Para el Empyreón! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Muy bien! ¡Tú! Dale leña a este hombre. Y mata a eso. Hay que aprender a disparar, ¿eh? Estupendo. Cada arma, espera a tus ordenes. Un Prime. ¿Y esto qué son? ¡Mierda eso! Hay que tener cuidado con este flaco, que no lo tengo controlado. ¡Vamos a mirar! Vamos a mirar. ¡Mierda eso! ¡Mierda fuerza! ¡Mierda fuerza! Estupendo. Estupendo. Pues no lo tengo claro. ¡Mierda, que es. ¡Mierda fuerza! ¡Mierda! 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 Mi pecado es servicio. Defensa de zona set. Zone de denial establecido. Así se queda. ¿Me he hecho eso para que no me pueda ir? Bien. Aunque me gustaría matar al Prime. Vale, bien. Qué cabrones, lo hacen queriendo, tío. No, 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 no. Bien hecho, cojones. Y yo, por poco, tío. ¡Hostia puta! Y yo, me quieren matar esto. Y yo, y yo, y yo, y yo. Se lo está pensando, se lo está pensando. Se lo piensa, se lo piensa. Pasea. Se infiltra. Se te va a la olla, bicho. Bien. Pues esto hay que matarlo ya. Pero ya. No. 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 bien hecho cojones, bien hecho que me la van a destruir los dos tío necesitan ayuda sin desesperación sin desesperación engañando el objetivo sin desesperación un poco coño listo para la recon nos estamos indomitable me mete el pelo dentro de la oreja y me hace cosquilla ¿qué hacemos? en verdad la amenaza está aquí porque nada tío nada guillo no, no vamos a hacerlo como último no 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 que barbaridad menos mal que me la va a dar 50% no que va tío no puedo arrastrarme ya no puedo rascar más ya no puedo rascar más que cabrón creo que ha cometido un error al dividirme tanto debería haberme dividido en tres flancos tendría que que haberme haber ido más unido haber ido más unido vamos a darle un poco de brío eso es una mierda eso es una mierda no 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 qué raro que antes no le hiciera ni cosquillas no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Al mamaero! Y volvemos a la posición. Ya hemos perdido una de nuestras navecinas. No queremos perder más. ¡Suscríbete al canal! ¡Cállate los enemigos del Imperio! ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a por estos cabrones... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No fallaré! ¡Defiero a su existencia! Vamos a intentar ir con estos tres, a ver qué ocurre... Como los tres son rápidos, a ver si de alguna manera... Los insectos esperan a lanzar. En el camino. En el camino. Vamos a caer en ellos con la febrero. Sin desesperación. Corsicas. Corsicas. Vamos a ver. Ya no me queda café. No me quedaba nada en verdad. Una gota fría de café. Venga señores, ¿dónde están todos esos vigilantes? Anda. No me quedará. Ya no me quedan. Me quedan en final. ¿Qué es tu plan? Ven aquí, Johnny. Menuda cagada que yo. No, 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 no. Oh, Eddie. I am ready to help. Menuda cagada. No, 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 no. Así que vamos a intentar cubrir lo máximo posible. Oh, de todo lo que viene por ahí. Madre mía lo que viene por ahí. The blood of Sanguinius blows in my veins. Sí. Oh, de todo lo que viene por ahí. Oh, de todo lo que viene por ahí. Lo voy a poner aquí, por si acaso. No sé cómo se la apañan, pero a los agresores siempre se quedan atrás. Sí, sí. We are the guns. Pero siempre atrás. No. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al periódico! My duty remains. 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 Sanguinius guides every strike. My duty remains. Inceptors waiting to launch. My duty remains. My duty remains. My duty remains. My duty remains. Retaguardia. 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 My duty remains. Retaguardia. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a votar por el ataque. Lo que le he de bien dado está. Dios, qué buena marca, eh. A tomar por culo, eso está bien, eso es importante. Mi confianza está fuerte. Coño, que se me va a caer la sombrilla del gato. Ahí. La defensa de Jerrigal está conmigo. Bueno, no está mal. Hombre, me he quedado ahí un poco rezagado. Vení para acá. Hay que parar esa criatura como sea. Acabamos turno. Madre mía lo que viene para acá. A ver si se detiene. Madre mía todo lo que viene por ahí. Y yo, tío. Qué barbaridad. Pégale. Qué barbaridad. Qué barbaridad. No, no, no. No. No, no, no. Uhum. La sangre espera. La verdad es que no sé muy bien a quién cura de los dos. La sangre espera. Es que tengo que tocar las tres a la vez. La sangre espera. 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 Espérate un momento. 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 Pues está una cosa complicada. ¡Suscríbete al canal! 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 Nunca hay que fiarse. Se lo dejamos por fin. 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 ¿Listo? Se lo dejamos por fin. 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 ¡Vigilante! ¡Roger eso! ¡Roger eso! ¡Roger eso! ¡Roger eso! ¡Roger eso! ¡Roger that every last one of youwn you productivity! ¡Hail Blasters, re waiting target! ¡Nos pueden tenerlo! a acabar el turno, yo creo que no hay más nadie yo soy el sord de sanguíneos ¿Need a scout? ¿Entendido? Predator group ready Heavy fire support Fire support Forward My vigilance is eternal Desolation confirmed The road of righteousness is soaked in the blood of the unworthy I defy their existence We will fall upon them with righteous fury Hell blasters, awaiting target I await their mistake The blood waits Oh man I am the imperium shield We are indomitable Move it Well, let's see what happens Interactuar Interactuar ¿Qué le pasa a ese niño? ¿Qué hora será? Ese es el 2 Yo he comprado el 3 ¿Qué está hablando? Explicat ¿Qué firma deρό Lo voy a dejar aquí. Hasta luego.